La porción de la Torah en esta porción de la Torah es muy increíble así que el nombre de la porción de la Torah es Toldot ¿Quién sabe qué es lo que significa Toldot? Generaciones pero es más de lo que pensamos pensamos que generaciones vemos que quién es padre, quién es padre pero es más de eso significa la historia de las familias La palabra Toldot significa todas las historias ¿Alguien más puede decirme las letras que están ahí en Toldot? ¿Cuál es la primera letra? La T La Vav La Lamed La Lamed La Dalet Y la Tav que es Toldot ¿Sabes que en Hebreo se escribe correcto? Porque la Biblia tiene un error ¿Sabes que la palabra en Hebreo en Toldot es ha sido mal escrita más de 70 veces pero el Eterno hizo eso intencionalmente Déjame enseñarte eso es el problema con el español que tenemos que el Eterno son errores intencionales del Eterno aquí tenemos la palabra Génesis 2.4 empieza y estas son las generaciones de los cielos y la tierra esa es la palabra correcta de Toldot en Génesis 5.1 dice este es es el libro de las generaciones de Adán la segunda Vav está faltando aquí ¿Por qué? La la corrección la la correcta pronunciación es que en español la letra está diciendo Told 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 ¿Por qué el Eterno hizo esto intencionalmente la palabra generaciones mal escrita la segunda vez? ¿Por qué? Aquí hay una razón muy grande ¿Por qué? Porque la primera Toldot son las generaciones de los cielos y la tierra que el Eterno hizo así que el hombre era perfecto pero después ¿Qué pasó? En Génesis 5.1 habla acerca de la generación de Adán y de repente la Vav está faltando ¿Qué conocemos acerca de la letra Vav? ¿Qué número es? ¿Qué es el valor numérico de la letra Tav? Número 6 ¿Quién fue creado en el sexto día? El hombre Adán fue creado en el sexto día la Vav la Vav representa al hombre pero en hebreo también la palabra es y la palabra dice y los cielos y la tierra se conectan es como si tú tienes dos tienes tú dos tablas de madera y tú conectas con un clavo con un tornillo ¿Qué es lo que está pasando? El Eterno hace todo perfecto pero cuando Adán peca la conexión del cielo y la tierra se rompe se desconecta y ahora la Vav está faltando Él está esperando por el hombre faltante como por ejemplo la escalera de Yaacov conectando la escalera de Yaacov conectando el cielo y la tierra Yeshua hace esa conexión y esa palabra está mal escrita en toda la Torah ¿Cuándo es que se escribe correctamente? En el libro de Ruth entonces en el libro de Ruth estas son 14 estas son las Ruth 14 o 18 estas son las generaciones de Peretz y de repente porque Peretz es muy significante muy importante pero adivina quién es quién fue el papá papá del abuelo el abuelo de Jesse de David prácticamente y cuando dice David es el hombre que falta que va a conectar el hombre que faltante que va a conectar el cielo y la tierra es el padre del Mesías es por eso que en Mateo capítulo 1 verso 1 hace el libro de las generaciones de Yeshua el hijo de quién de David no el hijo no el hijo de Adán no el hijo de Noé no el hijo de Abraham pero el hijo de David ¿por qué? porque David era el hombre faltante que iba a conectar el cielo y la tierra por medio de Yeshua esto es por eso es que en Mateo capítulo 1 verso 17 de todas las generaciones desde Abraham a David ¿cuántas generaciones son? son 14 generaciones y de David hasta la deportación de Babilonia son 14 y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías son 14 14 tiene otro significado en la lengua hebrea aquí tenemos las primeras 4 las primeras 6 letras del facto de hebreo Aleph Beid Gimel Dalet Hei y Lavav es como los romanos los romanos no números la Aleph es la 1 la Bav es la 6 el nombre de David es significa o el valor numérico es 14 tiene dos Dalets y tienes el 4 y la Bav es 6 cada judío que lee Mateo 1 ven ahí David David o sea ven las 14 generaciones saben que es el número tenemos tenemos al Mesías a David que el Mesías ha llegado no es fascinante que edad tenía Abraham cuando nació Isaac 100 años vamos a ver Génesis 25 75 7 y estos son los días de los años en la vida de Abraham que Dios tenía 100 tenía 175 ¿cuántos años tenía Isaac? 75 ahora Génesis 25 y 19 20 y estas son las generaciones Isaac el hijo de Abraham Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca como esposa así que ¿cuántos años tenía Abraham? ¿qué edad tenía Abraham? 140 cuando se casó con Rebeca mira que lo que dice Génesis 25 y 26 después de que salió su hermano y su mano se aferró al talón de Saúl y su nombre se llamó Jacob ¿sabes qué le llama Jacob? el que graba el talón el que agarra el talón el agarró el talón y dice Isaac tenía 3 años cuando salió si Isaac tenía 60 ¿qué edad tenía Abraham? 100 160 160 ¿qué edad tenía Abraham? ¿qué edad tenía Abraham cuando nació Jacob y Saúl? Jacob y Saúl conocieron a Abraham por 15 años te voy a enseñar una línea de tiempo aquí quiero que te des cuenta algo así que esta línea de tiempo tú la puedes agarrar ahí en la mesa durante el Rebeca esto es muy importante lo que significa ¿qué edad tenía Isaac cuando pasó esto? Isaac nació cuando tenía 100 Ismael tenía 14 ahora Abraham Isaac Isaac tenía 35 años sabemos que se casa a los 40 años con Rebeca tengo todos los los versos de arriba para probar estas cosas y tenemos Isaac y Rebeca Abraham muere cuando tenían 50 años ven que Isaac y Saúl y Jacob tenían 40 años se casó Isaac con una canadita Isaac yo quiero que te des cuenta algo que Isaac conoció a Shem ¿se acuerdan que Shem estaba en la arca? Isaac conoció a Shem durante casi por cada 100 años conoció ¿despuedes imaginar eso? Shem diciéndole todo lo que pasó en el bote eso era increíble Jacob conoció a Shem durante 35 años aún y Jacob habló con Shem le damos Génesis 28 29 y Noé vivió después de la nación 300 años y todos los días de 9 fueron 950 años y murió Abraham conoció a Noé durante 58 años ¿qué era Noé ya viviendo en Israel? ¿qué era Noé ya viviendo en Israel cuando llegó Abraham con Shem en Jerusalén? vean acerca de esto por un minuto si Abraham conoció a Noé por 58 años cuando Abraham fue a la tierra prometida en 95 Noé ya estaba ahí Noé se quedó en la tierra prometida no solamente eso también Shem también estaba vivo también miró a Isaac y a Jacob imagínense Noé en Shem vivió en Israel vivió en Jerusalén te enseñaré eso en un poquito más vemos en Génesis 11 10 y 11 estas son las generaciones de Shem vemos Shem que tenía 100 años cuando tomó lugar y Shem 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 vivió tenía 100 años cuando nació Arzafak tenía 2 años después del deluvio y Shem vivió en Begad Arzafak 500 años sus hijas y sus hijos así que Shem muere a los 600 años viviendo más de 500 años después de que ocurría la alentación Shem tiene 390 años cuando Abraham nace y sobrevive Shem es de 490 años cuando nace Isaac y 550 cuando Jacob y Esaú nacen Shem es 565 años cuando Abraham muere así que Shem incluso conocía a Jacob y a Esaú hasta que tenían 50 años lo conocieron por 50 años antes que no muriera toda la familia de Abraham Isaac y a Jacob todos conocieron a Noé y a Shem ellos lo conocieron y de primera mano supieron lo que pasó Génesis 25 21 al 23 Isaac rogó al Eterno por su esposa porque era estéril el Eterno fue sentado por él y su esposa Rebe concipió los niños lucharon juntos dentro de ella ella dijo si es así porque vivo ella fue a preguntar al Eterno y el Eterno dijo dos naciones están en tu vientre dos personas estarán separadas en tu cuerpo una persona ser más fuerte que la otra el mayor servirá al joven aquí es lo que es increíble es quien está escuchando el Eterno fue Rebeca y no Isaac recibió la palabra concerniente a la elección de Jacob sobre Esaú fue Eva no Adán que recibió la profecía sobre Semilla Sara no Abraham distinguió correctamente la elección del Eterno de Isaac sobre Ismael Miriam la madre de Yeshua no José recibió primero la palabra angelical a donde fue Rebeca a preguntar al Eterno lo que es fascinante es como las mujeres son las que el Eterno quiere hablar con ellas Génesis 25 27 28 los muchachos que le hicieron y de Saúl era un astuto cazador un hombre del campo y Jacob era un hombre que un hombre llano que habitaba la palabra en hebreo tú puedes ser callado pero el nombre la palabra es Tomei era un hombre íntegro era un hombre íntegro ahora Isaac amaba a Saúl porque de Saúl su venado Génesis 25 la palabra integrada a mi verdad sin mancha sin culpa sin mancha un hombre hogareño un hombre tranquilo Génesis 25 31 y Jacob dijo véndeme hoy tu derecho de nacimiento y Saúl le dijo he aquí estoy a punto de morir y que me necesito hablar de mi derecho de nacimiento y Jacob dijo jurame este día y él le juró y le vendió su derecho de nacimiento y Jacob tenía 50 años cuando hizo esto qué edad tenía Isaac cuando se casó se acuerdan 40 años tenía Isaac tiene una familia está casado y para él todo tiene que ver con él qué es lo que voy a hacer yo yo soy el único que va a ir a tu familia pero a él le importa un poco a él Jacob que no Jacob que era era soltero y él estaba peleando por la misma tierra ¿se acuerdan la historia de Abraham se va con los servientes a la casa ¿a dónde se fue Isaac? Isaac desaparece de la historia por tres años él se fue a Jerusalén y él aprendió Shem eso no estaba él de hecho fue a Jerusalén mira lo que dice muchos dicen que Jacob le robó la primavera no él la compró después cuando Isaac para ser bendecido él habló a Esav porque nunca le dijo Esav le dijo a Jacob a su padre Isaac que había vendido ya la primavera vamos a enseñarte esto en Génesis 25-34 Jacob dio a Esav pan y guiso de lentejas comió y bebió se levantó así que Esav despreciaba su derecho de nacimiento ¿quieres ver algo que bien interesante? ha sido esto por cientos de años miles de años aquí está una guía del 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 cuando alguien muere y este es este es el pan de la condolencia pan y lentejas siempre ha sido la comisión para los judíos la costumbre judía en que los dolientes por lo general solo dolientes asistan a esta comida muy sencilla que consiste en el pan rosquillas y huevos duros o lentejas cosillas Shem muere cuando Jacob y Esav tienen 50 años su padre Isaac ya tiene 110 años Isaac conoció a gran 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 tarabuelo Shem durante 95 años Isaac a los 37 años también fue a Jerusalén visitó a Shem después de la queidad Genesis 14 18 19 y el rey de Melchizedek de Salem trajo Melchizedek no es un nombre es un título era Shem de quien estaban hablando Shem es el rey de Melchizedek de Jerusalén y el es Melchizedek ahora bien hay que ver algo bien interesante cuando tu piensas Jacob y Esav tenían 50 años Isaac tiene 110 Isaac conoció a su gran tatarabuelo Shem creo yo que Isaac fue a los 37 años a Jerusalén a visitar a Shem después de la queidad el rey Melchizedek de Salem trajo vino sale éxodo 19 6 tú serás un reino de sacerdotes una nación santa después de que ellos adoran al becerro de oro se divide el reino y donde establecen los sacerdotes mira lo que dice Génesis 26 34 cuando Isaac tenía 40 años tomó a su esposa Judit la hija de Berí y la Legitita y Basamed el hijo de Lom Legitita y era una amargura para el espíritu de Isaac y para Rebeca fueron los primeros terroristas cuando ellos se casó Esaf Esaf estaba cansada de los cananeos casados Esaf está casado con los cananeos 10 años antes de la muerte de Shem mira que lo que dice Génesis 26 1 5 llegó una hambruna a la tierra que es lo que quieres cuando hay una hambruna comida y alimento comida y agua una hambruna en la tierra de Egipto cuando la primera hambruna fue en los días de Abraham Isaac y Abimelec los reyes felicitados el eterno apareció y dijo no bajes a Egipto mora en la tierra en la que te contaré estar en la tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu simiente daré estas tierras y cumpliré el juramento que dice a Abraham tu padre haré que tu simiente se multiplique como la sed de los cielos y daré a tu simiente todas estas tierras y en tu simiente serán vencidas todas las tierras porque eso por eso Abraham obedeció a mi voz y mantuvo mi carga y mis mandamientos y mis leyes que año aproximadamente cuando fueron dados los 10 mandamientos llegó en que año más o menos fue en 1300 a 1500 antes del Mesías entre 1300 o 1500 dependiendo del calendario que año vivió Abraham él estuvo tenía como unos 400 años la visión de Abraham cuando él él pasa dice habrá cuatro generaciones de cuatro años porque la 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 ni queda los amonitas no ha llegado cuando es cuando pasa cuando Moisés recibe la Torah mira que es lo que dice el siguiente verso le está diciendo Isaac lo van a decir ¿por qué? porque Abraham denunció mis mandamientos mis institutos mi Torah ¿cómo cómo fue que Abraham cumplió los mandamientos porque ¿cómo Abraham cumplió los mandamientos y todavía no todavía no ha sido la Torah dada todavía no había sido entregada la Torah de Moisés porque Adán y Eva conocían de los sacrificios también ya de los sacrificios limpios los puros Adán y Eva como ellos sabían Adán y Eva de hecho también Caín y Abel conocían los sacrificios como ellos supieron eso ahora Génesis 26 16 y 17 Dice Génesis 26 2 el 15 Isaac sembró en esa tierra y cosechó en el mismo año 100 veces lo que plantó el eterno lo bendijo el hombre creció grande y creció cada vez más hasta que se hizo muy grande tenía posesiones rebaños posesiones los filisteos lo envidiaron ahora todos los pozos que los siervos de su padre habían acabado en los días de Abraham su padre su padre los filisteos se habían detenido y habían llenado toda la tierra que hicieron los filisteos y dice tienes pozos de agua que los judíos excavaron y ahora no tienen agua que tan tontos ¿no? ¿qué pasa? ¿qué vemos ahorita? en Génesis 26 16 y 17 hay una que le dice Isaac vete de nosotros porque eres más mucho más poderoso que nosotros Isaac partió de allí acapó en el Valle de Gerard y vivió allí no es más mira que lo hace Isaac él va de regreso volvió a acabar los pozos de agua que había acabado en los días de Abraham su padre porque los filistinos los habían detenido después de la muerte de Abraham llamó a sus nombres por los nombres con los que su padre había llamado los mismos nombres pozos de agua y eso es el el pozo del agua viviente y eso es el agua viviente nuestra nuestra nueva investigación y excavación en las raíces antiguas es muy parecido al viaje de Isaac de los pozos de su padre las fuentes originales han sido ocultas y enterradas de nosotros sabemos que sabemos que la Torah también se parece a un pozo de agua y también se nos ha ocultado y lleno de tierra ahora bien estamos limpiando la tierra y estamos sacando de las de los pozos del agua la Torah mira que lo que dice Génesis 27 1 y ocurrió que cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban sombros o estaban apagados que tan viejo estaba para que no podía ver llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él le dijo he aquí estoy yo dijo el más dijo lo que es interesante los ojos de Isaac están están ciegos la Torah dice hijo mayor no primogénito la ceguera física es una metáfora común de la ceguera espiritual ceguera heredada tanto Isaac como Jacob mira que lo que dice Génesis 48 10 ahora bien los ojos de Israel eran sombríos para la edad de modo que no podía ver y se acercó a él y lo besó y lo abrazó Jacob estaba ciego mira que lo que dice en Romanos 11 25 porque no quisiera hermanos que fueras sino antes a este ministerio para que no para no ser sabios en vuestra acepción esa ceguera en parte que le ha pasado a Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles los judíos no están cegados completamente hasta la plenitud de los gentiles cuando tú escuchas la plenitud de los gentiles no tiene que ver con cantidad la significa la madurez de los gentiles tú no cosechas cuando 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 está madura cosechas la la tú cosechas tus tierras no cuando o por número sino cuando ya están listas la madurez un judío tendría que ser totalmente ciego para aceptar a un mesías en primera de corintias 3.12 porque ahora otra vez vemos un vaso oscuramente pero luego cara a cara ahora se en parte pero entonces sabré así como también fue conocido que lo que vemos aquí además de tal declaración de la propia cegada del cristianismo hacia el mesías a pesar de que hemos poseído los evangelios durante dos mil años los cristianos todavía están a gran medida ciegos ciegos al judaísmo del mesías y ni siquiera saben que su verdadero nombre es Yeshua tienen diferentes perspectivas tenemos que aprender de ambas perspectivas porque a lo mejor van a tener un poco de verdad dicho sea eso la madurez lo que hemos hablado que es lo que ha dicho la cristianidad un judío tendría que ser totalmente ciego para aceptar a un mesías de pedo rubio ojos azules que suprime la Torah y cuyos seguidores lo matan realmente en su nombre como en el mundo pueden reconocer al mesías cuando no lo presentamos a un mesías judío cuando te piensas acerca de eso en Egipto sus hermanos de Joseph no reconocieron porque no reconocieron porque él se miraba como en Egipto él hablaba en Egipto presentan al Jesús y como pretenden que el mesías acepte a Jesús es Yeshua tienen que darse cuenta de su propia ceguedad dice a pesar de que hemos poseído a los evangelios durante dos mil años los cristianos todavía están en gran medida ciegos al judaísmo de Yeshua y ni siquiera saben que sube el nombre de Yeshua una mujer que era de Alemania que nació en Alemania y eso fue hace como veinte años así tiene unos cuarenta años ella ella no sabía que Yeshua era judío y eso hace veinte años eso fue una sorpresa para ella que Yeshua fuera judío algo que le va a explotar su mente pero entonces sabré así como también soy conocido ahora veo en parte conozco en parte mucha gente ¿cuántos de ustedes saben una persona que existe que su nombre su nombre es su príncipe Carlos ¿cuántos de ustedes saben el príncipe carlos todos lo conocen no quiere decir que él te va a invitar a su boda la pregunta es que tú lo conoces a él la importante es que él te conozca a ti lo que está diciendo es pero entonces sabré así como también soy conocido la pregunta no es que tú conoces al eterno la pregunta es si el eterno te conozca a ti esto es algo pesado que hay que pensar quieres una invitación a la boda del mesías él tiene que conocerte a ti para que te inviste no importa si tú lo conoces yo lo conozco pero ¿quién es el diablo? el diablo también es lo mismo la pregunta es si el diablo te conozca a ti y si tú quieres que el diablo te conozca a ti tú tienes que ser trabajar como un empleado pero tú tienes una diferencia en tu vida eso es increíble de hecho mira Mateo 7 22-23 muchos me dirán en ese día eterno eterno no hemos presentado en tu nombre y en tu nombre han echado a los demonios y en tu nombre has hecho muchas maravillas y luego les profesaré nunca te conocí aparte de mí tú que obra la maldad el punto es que te conoces al eterno yo conozco al eterno ¿y tú qué? ¿él te conoce a ti? mira Isaías 42-19-21 ¿quién es ciego? si no mi siervo o sordo como mensajero que envié ¿quién es ciego como él que es perfecto y ciego como el siervo el eterno viendo muchas cosas pero no observas abriendo los oídos pero no oye el Señor está complacido por justicia y magnificará la Torah y la hará honorable eso es lo que queremos aquí en el Shaddai queremos no solamente acerca de mí acerca de nosotros acerca de él necesitamos magnificar la Torah y hacerla honorable así que hay una una ceguera parcial miramos Lucas 24-15-16 su dios mientras hablaban interrogaban juntos y el mismo Yeshua se acercó y se fue con ellos pero él les impidió que sus ojos lo reconocieran y el eterno cobre los ojos de la persona no va a saber porque los judíos no lo pudieron reconocer Yeshua y el eterno el eterno cegó los ojos de ellos para que tú puedas ser injertado en ellos el eterno cegaron los ojos de Isaac para cumplir sus propósitos a dar luz al Mesías a través de Jacob si Isaac no hubiera cegado no hubiera sido cegado y hubieras podido reconocer claramente Saúl el proceso de redención habría dado un giro completamente diferente entonces si Israel no hubiera sido cegado que habría pasado con la redención de los gentiles Génesis 27 2-4 y dijo he aquí ahora yo soy viejo no es el día de mi muerte ahora pues toma te ruego tus armas tu carja y tu arco y sal al campo y tráeme carne de venado y hazme comida sabrosa como yo amo y tráemela para que pueda comer para mi alma te bendiga antes de morir ¿Cuántos años tiene? Isaac toma Esaf ¿Cuántos años tiene? Isaac en este momento ¿se acuerdan? ¿Por qué Saúl no le dijo a Isaac que vendió su derecho de nacimiento? Isaac termina vendiendo otros 43 años termina viviendo Isaac otros 43 años tenía 77 ¿Cuándo es? cuando Jacob pretende ser Isaac él tenía 77 años Isaac tiene 137 años pero no muere por más por 20 años más pero aquí es lo que es increíble ¿Cuántos años se acuerdan? si no ¿Cuántos años crees que tenía Jack cuando se casó con Raquel? ¿Cuántos años crees que tenía cuando él pelea con el ángel? Te enseñaré. Está aquí en el papel. Él tenía 77 años cuando está joven decido. Él tenía 91 años cuando Jack tiene 90 años cuando está peleando con el ángel. Tenía 91 años cuando pelea con el ángel. Si tú no conoces el tiempo tengo cada verso aquí para poderte probar lo que está en línea. Lo que es increíble cuando tú no asumes cosas pero tú vas y encuentras qué edad tenían ellos realmente. Génesis 27.5-10 Rebeca oyó cuando Isaac habló de Saúl y su hijo y Saúl fue al campo a cazar venado y traerlo y Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo y aquí oí a tu padre a tu padre hablar a Saúl a tu hermano diciendo trame carne ¿Qué es lo que vemos aquí? En Génesis 27.15 Rebeca toma buenos vestidos de su hijo mayor el Saúl que estaban con ella en la casa y los puso sobre Jacob y su hijo. Entonces que recuerda la historia según los escritos judíos Rebeca y Jacob llevaban a cabo un plan para engañar a Isaac cuyos ojos estaban en la fiesta de Pascua Así que también el Mesías bien disfrazado trayendo la bendición en la fiesta de Pascua Génesis 27.19 Y Jacob dijo a su padre yo soy tu primogénito he hecho según me ha hecho mal levántate te ruego siéntate y come de mi venado para que tu alma te bendiga ¿Qué significa eso? Cuando se habla del rocío del cielo dice habla de la resurrección de los muertos Mira que lo que dice Hebreos 11.20 Por fe Isaac bendijo a Jacob y el Saúl con respecto a lo que está por venir 12 Isaías 26.19 Tus hombres muertos vivirán junto con mi cadáver y rositarán despierta y canta que habites en el pueblo porque tu rocío es como el rocío de las hierbas y la tierra echará a sus muertos eso refiere que la ablicción era la solución de los muertos Génesis 27.32 al 24 Padre Isaac le dijo ¿Quién eres tú? Y dijo yo soy tu hijo tu primogénito Isaías y Isaac tembló extremadamente y dijo ¿Quién es el que tomó carne del venado y me la trajo? El que he comido y de todo antes que tú viniste y lo he bendecido Sí y será bendecido cuando Isaías tuvo ya las palabras de su padre lloró con gritos extremadamente grande y amargo y le dijo a su padre bésame a mí también y a mi padre vamos a levantarnos ponos de pie y vamos a la nación cuando regresen pónganse su cinturón de seguridad nuestro padre nuestro rey te damos gracias gracias por importar porque te importamos mucho porque tú te preocupas por nosotros y no solamente quieres vencirnos quieres poner tu nombre sobre nosotros aún así como dijo Aaron bendícenos te damos gracias por todos aquellos que están alrededor del mundo entero por todos aquellos que están aquí ahorita padre te pido que tú bendigas a tu pueblo porque cada uno de ellos quiere hacer luz a las naciones especialmente en los tiempos que estamos ahorita gracias por las ofrendas que van a tu reino tratamos de construir tu reino padre en nombre de Yeshua amén puntos bendito eres tú eterno nuestro Dios creador y rey del universo tú nos has bendecido con tu tu lado de verdad tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente por el poder de tu Espíritu Santo por medio de la obra de Yeshua tú nos has dado vida eterna bendito eres tú el Señor nuestro Dios amén quiero recordarles viene el día de Thanksgiving este jueves aquellos que tienen alguna ayuda en cualquier cosa que necesiten aquellos necesitan algunas tarjetas las vamos a dar para regalarlos en el día de Thanksgiving regresemos juntos aquí una vez más y vamos a listarnos y como dije en ese momento pongan su cinturón pongan su cinturón su cinturón completo abróchenselo vamos a orar nuestro padre nuestro rey te damos gracias porque tú nos amas mucho y queremos acercarnos a ti y oramos que en este siguiente enseñanza tú nos des abra nuestros ojos abra nuestro corazón nuestros corazones para que podamos entender y comprender en el nombre de Yeshua amén voy a tomar asiento por favor creo que yo también voy a sentarme para mí para mí va a ser uno de los uno de los estudios más importantes del punto profético hablando vamos al inicio aquí bien en éxodo 17 y 16 porque el eterno jurado que el eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación cada generación va a haber una guerra con Amalek ahora bien tengo vemos ahí el Mesías viene cuando ustedes saben que él viene cuando ustedes están listos es la otra cosa una cosa es que él venga la otra es que ustedes están listos otra cosa es que él viene me gusta la astronomía me gusta mirar las estrellas lo que siempre está no podemos hablar mucho aquí muy seguido aquí en Washington porque siempre está nublado pero en Salmos 19 1 dice los cielos declaran declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra su obra no puedo pensar que en la noche cuando está soleado es un día anoche es está claro el cielo puedes ver con un telescopio las estrellas la creación hay una gran diferencia de la astronomía la astronomía bíblica y la astrología no estoy hablando acerca de la astrología estoy hablando de la astrología le dice acerca de todo lo que tiene contigo no me importa acerca de mi no importa yo por eso me deshago de la astrología pero la astronomía física tenemos que entender lo más posible que podamos saber génesis 1 14 dijo el eterno que haya luces en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sean para señales y para las estaciones y para cuáles son las señales que hacen los el sol y la luna los eclipses las señales que se pueden entender cada tribu cada nación cada lengua pueden ser entendidas por no son señales que pueden ser manipuladas por falsos profetas creo que es la 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 mv versión génesis aquí es como yo creo que realmente debe ser traducido 14 1 y dijo que haya luces en el firmamento del cielo para el día de la noche y que sean las señales para las citas divinas para los días de reposo y para marcar los años de Shemitah y Jubileo eso es lo que realmente está refiriendo ahora bien si vemos el Nuevo Testamento la otra cosa es que vemos señales en Lucas 21 25 las 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 estaciones son para los Moedim el año de jubileo las 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 sesiones los Moedim los días los años concerniente Lucas 21 25 habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas y en la tierra la angustia de las naciones por la perperilidad el mar y las olas rugen porque el eterno no quiere usar el sol y la luna porque la luna alguna vez ha desobedecido al eterno el sol alguna vez ha desobedecido al eterno y si yo subo y bajo es por eso que el salmo 89 37 dice la semilla de David pero dará para siempre su trono como el sol delante de mí se establecerá para siempre como la luna y como el fiel testigo en el cielo es por eso es que siempre dice el pone por testigo al cielo la tierra porque ellos son fieles testigos como sabemos que hay señales en el cielo la tierra cuando Yeshua nació voy a irme aquí algunas algunas unas imágenes yo sigo hechos yo creo en la escritura yo creo que que los científicos yo creo que lo que yo sigo y me siento más confidente que lo que creo que pienso y que va a pasar veamos esto la NASA están ellos están envueltos con la ciencia NASA los eclipses son matemáticas y ellos tienen 5000 años de historia de eclipses para que vean las cosas desde el 2000 hasta el 3000 ED ahora bien ha habido un equivalente de todos los eclipses los 2000 12000 lunares y los 10000 solares pero eso cuenta todos los eclipses los lunares los parciales y los totales los los solares los también los parciales y los anuales y los los híbridos ahora cuando tú miras el total que son casi 4000 a 5000 tú miras un aproximado de un total un eclipse total cada año por 5000 años solamente en total el total el eclipse total solar el lunar también tiene uno cada año uno y medio o si lo mismo con el solar solamente aproximadamente un eclipse total cada año estamos hablando acerca de 5000 años donde tenemos un eclipse total solar y lunar cada año o año y medio atrás te voy a hablar acerca de mi haz de cuenta aproximadamente hace atrás en el 2000 o el 2008 fue cuando yo se fue revelado a mi acerca de la astronomía y mire esto mire que es lo que venía a la siguiente década desde el 2011 al 2020 y de repente mire que veo que hay cuatro cuatro eclipses totales lunares y estos cuatro en un año y medio tuvimos uno cada tuvimos cuatro en un año y medio eso te dice que eso sería muy raro que pasara pero como ustedes pueden ver el candelo bíblico así que mire el abril octubre septiembre y dije bueno me pregunto cuando seguirán el candelo bíblico y mire el primero cayó en pascua el siguiente cayó en su cot el siguiente cayó en la fiesta de pascua el siguiente cayó en su cot y digo que solamente puedes tener una luna nueva llena o un eclipse en el calendario bíblico tú no puedes tener un eclipse solar en el calendario bíblico puse todo esto junto y mire esto dije ok en el 2014 y en el 2015 aquí tenemos los eclipses totales lunares y mire que había un eclipse solar en nissan 1 y también hay un eclipse lunar en rosheshana y dije ok bueno no solamente tenemos un lunar también tenemos un eclipse solar también tenemos seguido y estoy que es lo que significa eso sabemos que el eterno nos quiere decir algo pero que el que es lo que nos trata de decir y algo que no sabía era fue que entonces cuando escribí mi libro en el 2014 encontré mi libro después de 7 años dije bueno si lo puedes entender le dije el eterno déjame saber yo solamente reporto lo que yo veo y yo veo déjame saber pero lo que hice después de que mire todo esto cuál va a ser la siguiente en tu mente lo que nunca había pasado antes fui otra vez cuando fue la última vez miré los lunes los eclipses lunares y solares la última vez que tuvimos un eclipse total fue en cuando 1967 cuando Israel capturó Jerusalén cuando pasó antes de eso cuando Israel se convierte en nación en 1948 algo está pasando aquí que han sido cuatro seguidos cuando fue después de eso en 1992 1492 cuando los judíos fueron expulsados de y empecé y comenté a pensar cuál es qué es lo que qué significa tener cuatro eclipses lunares seguidos en un año y medio no solamente sino que cuatro eclipses lunares en seguidos también y hay eventos significantes que pasaron en el pueblo judío en ese tiempo y también se está repitiendo los eventos en la historia si miren cómo es que los eventos están pasando hay más y también me fui al eclipse solar para ver los clips los eclipses solares fueron fascinantes algo que algo que pasó en el año 70 qué pasó en el año 70 cuando pasó en el año 70 en el año después del Mesías en el año 70 había un eclipse lunar y solar también tenemos más en Rosh Hashanah en Sukkot y en Nisan 1 también es algo impresionante que los eclipses lunares pasaron en eventos bíblicos los eclipses híbridos solares son raros pasan una vez cada 10 años aquí tenemos dos en seis meses en Nisan 1 cuando empieza el comienzo del calendario civil y el comienzo del calendario religioso aquí hay dos cosas astronómicas esto es completamente imaginable como lo miré yo en 2008 y lo predije que pasaría en 2014 2015 ahí vienen más te diré algo acerca de eso pero ahora voy a solamente a poner el escenario para enseñarte que lo que se me queda todo esto el último año el último ciclo de jubileo de 50 años que empieza con la guerra o termina con la guerra del 2023 en el calendario canadreano es lo que fue realmente pero quiero que poner algo aquí del último año de jubileo el año de jubileo es proclamado en Yom Kippur en los 6 el 6 de octubre de 1973 fue con la guerra de Yom Kippur el año de jubileo es marcado en el primer año que cuando empieza el calendario el año de jubileo que es lo que pasa el octubre 6 al octubre 7 50 años después el último día hay una guerra en Israel tenemos el año de jubileo de guerra en guerra el primer día y también el último día lo que es interesante es que tenemos descubrí esto que en 2008 el año de Shemitah vio un año de Shemitah y fue también en Shabbat adivina qué adivina qué mire el año de Shemitah 7 años después y 7 años después cae en el año de jubileo en guerra estoy buscando aquí paralelos me voy atrás al año 73 vemos el ciclo de jubileo y antes de eso porque el eclipse total en 1967 y 1968 y se cumple termina el ciclo de jubileo de 50 años y empieza el año de Shemitah 7 años esto es algo increíble no solamente eso sino que fue en 1967 y 1968 la guerra mira aquí vemos los hechos ocurre 7 años antes del comienzo de los 7 años antes del final del ciclo de jubileo ahora bien aquí tenemos el siguiente ciclo de jubileo 7 veces 7 es 49 años apenas terminamos el ciclo de jubileo estamos aquí estamos en el comienzo del nuevo año de Shemitah y el nuevo ciclo de jubileo miren como todo esto es interesante se conecta hay un caos y en Génesis todo fue un caos antes que el espíritu caiera sobre el terreno aquí estamos en el mismo periodo que el otro caos que está ocurriendo muy bien el séptimo milenio ha empezado como yo le dije la semana pasada siempre es en la puesta del sol es el sexto día cuando empieza el séptimo día y estamos ahí ahora ahora dicho sea eso quiero hablar un poquito más acerca de de los los eclipses solares y lunales vamos a ver cuántos eclipses totales solares han pasado en Estados Unidos de que su convicción no nació en 1776 8 aquí fue cuando ellos ocurrieron tenemos dos en 1978 10 años después tenemos en los en 1800 tenemos otros dos en los 900 tenemos otros dos y ahora estamos en el milenio o en el año 2000 si miras solamente hay 7 cuando pasó el número 8 30 años después cuando fue el eclipse que pasó desde Oregon hasta los Carolinas se acuerdan ellos se acuerdan de eso muy bien que es lo que es importante ese fue el número 8 el 8 siempre habla de nuevo comienzo ahora bien el primer año del primer año del siglo de Shemitah y también el final de los los eclipses solares siempre hablan a las naciones o juicio fuimos el único país que fue afectado el eclipse por eso es que el eterno puso en nuestra nación puso algo específicamente en nuestra nación que son los eclipses abril del 2024 8 de abril es el eclipse solar número 9 que va sobre Estados Unidos ahora bien vayamos que me di cuenta que el 8 de abril es en Nissan 1 es muy importante también vamos a ver este paralelos los dos eclipses solares que pasaron en los 1700 fue la iglesia revolucionaria los americanos pasaron dos iglesias y que paso la guerra de la América Civil la guerra de la Vietnam también agosto 1878 también fue en abril también va a ser guerra ese es el paralelo la siguiente va a ser hasta el 2044 el eclipse solar yo creo realmente porque es el eclipse número 9 y el 9 es el el último dígito de los que están en el número uno y marca el final y significa también la conclusión y donde viene el juicio vamos a volver a nuestras notas un minuto voy a poner esto en la pantalla número 1 vamos a ver versos 1 a 3 número 1 número 1 a 3 el eterno hijo en el desierto el eterno lo 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 el primer día del segundo mes cuando tú lees en la biblia y midas el primer día del mes tú piensas en la luna nueva siempre hay una luna nueva en el primer mes piensas que soplar el shofar porque soplan el shofar en la luna nueva pero también suena el shofar cuando van a la guerra todo pasa en este tiempo el segundo año después del salión de la tierra de Egipto tomamos los hijos de toda la raza de israel los 20 años para arriba que pueden ir a la guerra entonces numerarlos bajo su crédito si vas a ir a la guerra tiene que ser organizado eso es lo que el segundo mes segundo mes sabemos que es la nueva que mes es el segundo mes del canadero bíblico nissan nissan cuál es el segundo mes te ayudo le ir no ir 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 la cosa es el segundo mes de ir cuántos ustedes saben que te van a hacer los tiempos si tú no sabes los si tú sabes los meses bíblicos cómo vas a ver y es el mes de guerra bíblicamente si tú no sabes si es el mes de guerra no va a estar para la guerra es por eso que vemos en números uno es el mes el primer mes el segundo mes está para la guerra número 10 9 cuando vayas a la guerra vuestra tierra contra el adversario que os oprime entonces sonaréis una alarma con las trompetas y se os recordará delante el eterno vuestro dios sea salvo de vuestros enemigos ahora bien lo que el eterno hace es que les da un orden para marchar en la guerra vemos en números 10 14 y 16 y en primer lugar el estandarte del campamento de los hijos de judá se adelantó de acuerdo con sus huestes el segundo lugar es isaacar luego viene sabulón les te das cuenta todos los tres están en el este judá primero isaacar segundo sabulón es el tercero porque judá es el capitán del lado este rubén es el capitán del sur después después esos dos el guía el camino y en el west tenemos el afraem porque es el capitán del west judá es el norte como ellos manejan así es como ellos marchan aquí tenemos otra cosa no solamente son doce tribus sino son doce meses en el mes judá fue primero en nizán dice el primer mes judá está conectado al mes de nizán y sacar sería iyer sabulón sería seban así como vas tu alrededor lo que es interesante mucha gente no sabe es que el este y el sur son los hijos de lea en el west y el norte son los hijos de requel gad es el hijo de zilpa y el sexto mes el mes de el 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 gad luego de fray el mes de tisri el número siete luego se va hasta naftali es el mes de adar el número doce naftali el hijo de biljas desde el principio hasta el último nizán así es como van marchando caminando son los hijos de lea y todos son los hijos de raquel y se va de efraín a juda a juda y así va girando la vuelta tenemos a juda gad efraín y naftali miren esto miren números dos dos y tres los hijos de israel van a poner sus tiendas en orden de familias junto a las banderas de las cadenas de sus padres frente a la tienda de reunión a cada lado aquellos cuyas tienen al lado de este mirando si el manacero estarán alrededor de la bandera de los hijos de juda pero todos ellos manejan de acuerdo a sus banderas o estandartes mira aquí lo que dice éxodo significa jehová nisi el eterno de él es el es el número 2 9 el número de todos estos judá era de 180 mil y así refiriéndose al números 2 24 los ejércitos de Efraim números 3 21 todos van por su ejército el número de Eran vamos a Judá que va primero y el último es Gad y los primeros seis después va Efraim seguido por Neftalí cuando tú piensas de este o este vamos de fiesta de pascua a roshishana muy importante eso mira concediente a los ejércitos salmo cantar de cantar en las hijas de jerusalén está hablando acerca de la novia dice quien es ella está refiriendo a las tribus de Israel pero mira que es lo que dice el verso 14 dice regresa regresa porque como si ella se hubiese ido dice regresa regresa oh shulamita regresa para que podamos mirarte que verás el shulamita como si fuera acompañada de los ejércitos en 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 6 11 quien es ella que mira hacia adelante como la montaña bella como la luna clara como el sol terrible como el ejército con pancartas shihashirin cantar de cantares en segunda de somoel capítulo 5 verso 22 al 25 los filestinos se levantaron una vez más y se extendieron por el valle de refín y cuando david preguntó al eterno y dijo no subirás sino que cogerás una brújula detrás de ellos y ven sobre ellos contra los muderas y cuando oigas el sonido de un ir en copas en las moreras entonces te mejores a ti mismo porque entonces el eterno se da delante de ti para ir al ejército de los filisteos y david lo hizo como el eterno le había mandado y golpea a los filisteos en Jeba hasta que vengas a hacer el el tiempo de las moras es en abril el tiempo de la primavera otra vez marzo y abril es el tiempo de la guerra es cuando está pasando y la palabra era verdadera incluso una de la gran guerra hizo la palabra comprendida la visión se acuerdan de Daniel de capítulo 10 1 en el tercer año de Ciro rey de Persia de Olonia dice Daniel 10 2 3 en estos días Daniel no estaba luto tres semanas no comí pan agradable ni carne ni vino ni boca ni me ungí en absoluto hasta que se cumplieron las tres semanas enteras en qué mes estaba Daniel ayunando y orando por tres semanas vamos a ver lo que dice Daniel 10 4 y 5 Daniel 10 1 en el tercer año de Ciro rey de Persia se reveló una palabra de Daniel y la palabra era verdadera incluso una gran guerra y él hizo caso a la palabra y comprendió la visión Daniel Daniel 10 2 y 3 en esos días Daniel estaba de luto tres semanas enteras no comí pan agradable ni carne ni vino en mi boca ni me ungí en absoluto hasta que se cumplían las tres semanas enteras en el verso 4 y 5 dice y en el día 4 y vigésimo del primer mes cuando estaba a un lado del gran río que es el tigres levanté los ojos y miré aquí un hombre vestido de lino cuyos lomos estaban rodeados de oro fino en el fras que mes es vemos que la luna nueva marca el nissan tenemos el 2024 porque este año se alinea exactamente como el calendario bíblico y Daniel terminó en el 24 y comienza en en el 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 3 de nissan no hay una fiesta de paz no hay fiesta de pascua el tiempo destruido él está en babilonia pero él está orando ayunando durante ese tiempo en el tercero ángel cuando está la guerra los ángeles contra el rey de persia es lo que va a pasar el siguiente año en la fiesta de pascua y otra vez más el ángel estaba peleando en irán por tres semanas completas y él desaparece a él y le dice sabes que 1214 no te amas no te amas porque desde el primer día que preparas tu corazón para entender el primer anteleter de tus palabras fueron escuchadas y he venido por tus palabras pero el príncipe del reino de persia me resistió un día y veinte o veintiún días pero hey miguel uno de mis principales príncipes vino a ayudarme y me quedé allí junto a los reyes de persia y ahora vengo a hacerte entender lo que ha sucedido a tu pueblo al final de los días esa visión que él recibió fue para nosotros y pasó en nissan y ahora tengo que ir de regresar y tengo tengo que regresar para pelear con el príncipe de persia la batalla de la guerra contra irán y persia es el mes de nissan y ahora es el mes de guerra también el mes de nissan es cuando el mes muere tú no sabes que había una gran batalla pasando cuando en el cielo cuando él falleció y ya esa es la gran batalla antes de eso el enemigo empieza la batalla un poco antes mira esto ok ¿Se acuerdan de la historia de la mora, el árbol de la moda? Daniel, 10-20, sus notas. ¿Sabes por qué vine a ti? Y ahora volveré a luchar con el príncipe de Persia. ¿Qué está hablando de los últimos días? ¿A mí me da eso? Todos miran eso. No me da eso hasta ahora. No me da eso hasta ahora. ¿Qué está diciendo? Yeshua dice, yo voy a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Cuando hace tiempo de pelea contra el rey de Persia. Este es el Mesías que está diciendo, cuando regrese, voy a regresar a pelea contra el rey de Persia. Y él va a pelear contra Amalek. Y Amalek es Persia. Tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Yo creo que esta es la guerra final cuando Amalek se ha vencido. Va a empezar el siguiente año. Tengo dos versos que no están en tus notas. Voy a leer 19-20 y luego... La tierra se está moviendo excedentemente. Se muerderá como un... Y la transgresión... Acontecerá que en aquel día... Dizerá que levantada toda la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera. Y si es 24-19 al 21. Y la tierra será como vida. Temblará la tierra como un ebrio. Y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado. Y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que... El Eterno castigará a los ejércitos de los cielos en lo alto. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en la mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando el Eterno de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Este va a ser el milenio. Vamos a ir a la primera de crónicas, verso 20. ¿Cuándo? Primera de crónicas, 24. Ahora después de esto, hubo una guerra contra los festejos en Jerusalén. ¿Quién sabe quién era Joab? Dice, ahora en la primavera, el momento de los reyes salen de la guerra, salió Joab a la cabeza de las fuerzas armadas e hizo que destruya toda la tierra a los amonitas y puso a sus hombres en posición delante Rabá, encerándola. Pero David todavía estaba en Jerusalén y Joab tomó a Rabá y lo desperdició. Pero mira esto, pero David todavía estaba en Jerusalén. y Joab tomó a Rabá y lo desperdició. Tiempo de la primavera, quiero recordarte que la completa visión de Daniel era para nuestros días. ¿Y cuánto es que toma lugar la guerra durante la fiesta de Pascua? En el estilo de la guerra con Amalek o Irán. ¿Te acuerdan? ¿En qué mes fue el primer mes de que Amalek atacó? ¿Cuándo fue el evento? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue el evento? La primera vez que atacó a Amalek. La primera vez fue el segundo mes en Iyar, cuando dejaron Egipto. Intentaron de irse y cruzar y Amalek los atacó, a los más débiles y a los más ancianos. ¿Cuánto fue la siguiente vez que vemos la historia que ataca a Amalek? La primera fuente fue en el éxodo, la segunda vez fue en el libro de Esther. La segunda vez que atacó a Amalek fue en el doce mes, el mes de Adar. El primer mes. La tercera vez y el final, la final vez que ataque, Amalek será el mes de Nisan, con el rezo de Yeshua. Piénselo de esta forma. Nisan, en marzo y en abril. Nisan, en marzo, en abril, en mayo. Esther toma lugar en marzo y abril. Y ella puede ser en abril o mayo. Eso te da una idea. La cosa más importante es que la guerra es en la primavera, es cuando los reyes van a la guerra. Amalek atacó el segundo más, la primera vez. Y después en el doce, en el doce, en el número doce. Y en la siguiente guerra que veramos de Amalek será en el primer mes, que es Nisan. Pero bien. Yendo atrás a nuestros versos. ¿Quién fue el dios de los amonitas? ¿Quién era? ¿Quién era el dios de los amonitas? Los amonitas era... Era Moloch. Ofrecían a sus hijos en fuego. ¿Se recuerdan? El Mesías vino la primera vez en forma del Mesías, en el exo. Y quería matar a todos los bebés. La segunda vez, quería matar a todos los niños también. Aquí tenemos la tercera vez. ¿Qué es lo que está haciendo? También todos los bebés. Entonces que Milcom era un dios. El rey Salomón fue el primero que sacrificó su primer nacido. Esta es la Biblia. Amalek. Y este es quien Israel está atacando. Joab está atacando. Y devastaron los hijos de Amon. Y tomaron su posición ante la rabá en Jerusalén. Pero David todavía se quedó en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Saben por qué David se quedó en Jerusalén? ¿Por qué se esperó? Te lo voy a enseñar. ¿Qué es lo que hizo Joab? Joab toma la corona del rey Amalek. Tiene un dios pagano y la pone en su cabeza y está caminando. Y David viene. ¿Qué crees que es lo que hizo David? Dijo. Primera de crónicas. Y David se la puso en su propia cabeza. David tiene la corona de su mismo dios. Primera crónica dice. Y toda la gente fue a Jerusalén. ¿Por qué él todavía estaba en Jerusalén? Así que segunda de... Entonces David y toda la gente regresaron a Jerusalén. Segunda de Samuel 11, 11. Ahora, en la primera, cuando en el momento de los reyes estaban en la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el israelí con él. Le devastaron la tierra a los hijos de Amon y tomaron su posición ante la rabá. Y cerrándola. Pero David todavía se quedó en Jerusalén. Es decir, David todavía se quedó en Jerusalén. Hay una gran diferencia. Porque él estaba en Bergeba. A lo mejor tomamos una... Eso no estaba a su mente. Ahí en todos se habían ido. Mira que es lo que dice el segundo de Samuel 11, 1. Ahora, la primera... En la primavera, en el momento en que los reyes salen en la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel con él. Devastaron la tierra a los hijos de Amon y tomaron su posición ante la rabá. El salón de la peda de David todavía se quedó en Jerusalén. Aquí viene todo el problema. Tienen problemas morales. Y es por eso que se pone... Se pone la corona del Dios pagano en su cabeza. El propósito de esto es... Cada uno de nosotros vamos a estar pasando a una guerra. No solamente externalmente, sino internamente. Y tenemos que... Tenemos que vencer a los demonios. La guerra viene. Vamos en 1 Crónicas 20, verso 8. Después de esto, hubo una guerra con los filisteos. Y otra guerra con los filisteos, verso 6. Y de nuevo hubo una guerra en Gad. Todo este mes, marzo, abril y mayo, es tiempo de guerra. Tienes que entenderlo. Pues es que tienes que entender los tiempos y las señales. Porque es el tiempo de guerra. Interno y externamente. De hecho, ¿se acuerdan de Balaam? Hablando con Balak. El rey de los Moabitas. Mira que lo que dice en números 24, 14. Ahora aquí voy a mi pueblo. Ven, te haré saber lo que esta gente le hará a tu gente en los últimos días. Estarán cerca de ahora. Números 24, 17 al 20. ¿Qué es lo que dice Balaam? Lo veré, pero no ahora. Lo veré, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob y el cetro se levantará a Israel y golpeará las esquinas de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Sheth y Edom. Será una posesión. Seir también será una posesión para sus enemigos. E Israel lo hará valientemente. De Jacob vendrá el que tenga el dominio y destruirá el que quede de la ciudad. Y cuando miró a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su último fin será el que perecerá para siempre. Y si se acuerdan en el Salmo 83, 6 a 8, Los tabernáculos de Edom y los esmaritas de Moab y los agarenes, Jebal, Amon y Amalek, los filisteos, con los habitantes de Tiro, a Shur también se une a ellos y han ayudado a los hijos de Lot. Para la próxima semana les daré más acerca de esto. Miren lo que esta pasando ahorita. Entienden los tiempos. A lo mejor tienen que saber los tiempos. Dicho sea eso, vamos manos de pie. Cuando tú miras los señales en los cielos en primavera, durante toda la historia, en toda la historia, miras que hay guerra. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con los siguientes eclipses en los próximos años. Nuestro Padre, nuestro Rey, te oro por tu pueblo, que tú le des a todos nosotros oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender lo que tú estás hablando a tu pueblo en estos últimos días. Queremos estar, Padre, prevenidos de lo que está pasando, lo que va a venir. Quiero venir lo que está pasando en los huracanes para que estemos listos. Te pedimos que todos estén listos espiritualmente. Lo que va a venir en el siguiente primavera. Padre, te pido que tú nos amas mucho, no quieres solamente bendecir, no quieres poner tus nombres a nosotros. Como tú lo dijiste, Aarón, que dijera, Que el eterno te bendiga y te guarde. Que el eterno le hagas el rostro sobre ti y sea misericordioso sobre ti. Que el eterno le hagas el rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Todopoderoso. Amén. Nos vemos en la siguiente semana. Shabbat Shalom.